¡Hola amigos! ¡Un saludo! Ok, 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 ok Ok, ok Sorry, man Bye, good luck Can you give me some advantages What Yes Thank you Sorry, man, bye Bye Oh, fuck Okay Aquí hay alguien, eh Sí Esta es la casa de alguien, eh Ok Ok, sí Oh Fuck Vamos a ver Oh La puedo coger Oh, qué bueno La puedo robar Oh, sí señor Sí señor A ver Por el momento la vamos a guardar Ah No puedo Vale Creo que no lleva cargador Vale Vamos a sacar el arco Vale, aquí hay un tema, vale Y es que Eh Me habéis estado comentando sobre todo Sonder, muchísimas gracias por los comentarios A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espera, que esto creo que son ganzúas, eh Me habéis estado comentando que Mmm Que puedo coger una casa Y cerrarla con candados Es más He estado loteando Eh Zonas Espera un segundo Me voy a poner aquí He estado loteando zonas, vale Y Y he conseguido esto Padlo Que es el candado Con esto En principio Junto a una Eh Perdón Esto El candado Junto a una caja de herramientas Podría Cerrar una puerta Es decir Yo lo que puedo hacer es coger una casa Y decir Y coger la puerta y cerrarla con llave Vale Cerrarla con llave y poner una especie como de cerradura ¿Qué pasa si la gente quiere entrar en mi casa? Pues que necesitan o ganzúas o necesitan algún tipo Eh De utensilio Para abrir esa puerta, vale Y entra en un juego Una especie como de juego bastante complicado Dependiendo de que nivel de cerradura tengas, vale Ahora bien Lo que quería hacer hoy Era encontrar una caja de herramientas Pero me he encontrado con esto Que seguramente luego lotearé Intentaré lotear una caja de herramientas Para hacer mi primera Eh Mi primera cerradura Y creo que con eso Podré hacer ya Eh Podré Ocupar Nunca mejor dicho Una casa, vale Y será nuestra base Ahora bien Ahora que nos hemos encontrado con esto La verdad es que me Vamos a ver si bebemos un poco primero A ver Vamos a beber Y vamos a pensar Porque ya que tenemos la fuente aquí Nos vamos recargados de agua Y vamos a pensar ¿Qué hacemos con esta base? La podemos marcar en nuestro En nuestro mapa Así que La tenemos ahí marcada Para si tenemos que venir en otro momento Venimos en otro momento Pero si pudiésemos Hacer algo más A ver ¿Aquí qué hay? Open ¿Qué hay aquí? Un huevo, ¿no? Bueno Vamos a rellenar la cantimplora Y vamos a ver qué hacemos Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí Vale, veo un cofre ya Hostia, veo varios cofres Uno Dos Tres Cuatro, cinco Cinco cofres A ver qué más hay por aquí Por aquí debe tener un shelter Debe tener un refugio seguro Por aquí Para respanear He visto uno He visto uno Creo que se ha metido en los arbustos, pero... Voy a salir, eh Creo que se ha escondido por aquí el tío Mira el shelter Mira el shelter Ahí está Vale Vale, pues el tío parece que... No era ni él, seguro Aparte iba con los pantalones de... Iba con los pantalones de preso aún El tío acaba de respanear seguro Si iba a su base o a saber Pues nada, tíos Lo que pasa es que me da un poco de apuro porque... Pueden estar vigilando Y no quiero... Bueno, pues este es el shelter, ¿vale? Este es el shelter Que no sé si lo puedo romper A ver... Oh, mierda A ver si podemos hacer una triquiñuela A ver... Locket Eso está cerrado A ver... Vale, wooden chest Creo que puedo acceder a él, eh ¡Oh! Qué pena No llego Puedo saltar por ventana A ver por aquí Una pena, eh Estoy al lado ¡Oh! Esto sí Pero no alcanza lo que es el cofre Qué va Qué va No hay manera Creo que he encontrado ganzúas, eh Pero no estoy seguro A ver si es... A ver si son ganzúas esto Mmm... Examinar A ver... A ver... Diecisiete de veinte... A ver... Ah, no... Perdón, es un candado Era un candado Dieciséis candados Yo estos candados no sé para qué se usan, la verdad No lo sé aún Tenía la esperanza de haber encontrado ganzúas, pero no Qué lástima, gente Bueno, no pasa nada, ¿vale? Me guardo Me guardo la posición, ¿eh? Me la guardo y ya está Mi refugio... ¿Dónde está? Ah, ya lo veo Hostia, mi refugio está al lado de un cargo drop Guau, pero es que llegar hasta ahí como que me da un poco de pereza Quería ir a la ciudad, a la ciudad de atrás Y intentar lotear caja de herramientas A ver si con eso puedo ya empezar a hacer una cerradura Es lo único que me falta, cerraduras Tengo candados de sobras En la base tengo un par de candados más Y esta casa la vamos a mantener a la vista Vamos a volver otro día Vamos a volver No es muy buena idea que vaya con arco y flechas a la ciudad Pero... Es que no me queda más remedio Si quiero caja de herramientas tengo que... Lootear Imagino que tendré que lootear garajes Oh, fuck He encontrado otra puerta Otra puerta cerrada con... Con candado Detrás de esa puerta hay otro alijo De alguien Esto está lleno de alijos, eh Vale, está aquí Vale Ha caído un cargo drop bastante cerca de aquí Voy a tener que tener cuidado porque habrá gente looteándolo Pues ya tenemos dos bases encontradas, eh No está mal ¡Oh! Sí, señor Misión cumplida Llevo como 20 minutos loteando la ciudad, eh Misión cumplida Pesa 30... Perdón 30 Joder 3 kilos Y a ver cuánto me ocupa Buf Esto va a ocupar, eh Me va a ocupar bastante, además ¿Qué nos quitamos? Quitamos el huevo Esto de las especias Que tampoco me va a servir por el momento El candado no lo guardamos Vale, tíos Pues tenemos ya Para hacer nuestra primera cerradura, eh Vamos a irnos lo más rápido posible Porque en las zonas de airdrop se junta muchísima peña Y no quiero verme involucrado en fuego cruzado Ahora que tenemos todo lo necesario para craftear la cerradura Ok, estamos llegando a la casa No creo que lo vaya a conseguir de primeras, eh Porque es muy complicado El sistema este de lockpick que hay en este juego es muy, muy complicado De todas formas, como solo tengo uno Y tampoco tengo nada que perder A ver Lock it Vale Me tengo que poner en la mano Ahí está ¡Eh! Espérate ¿Por qué no puedo? Espérate ¿Por qué no puedo? ¿Qué necesito? Hostia Me acabo de dar cuenta que puedo hacer Con los candados rotos Y he tirado lo otro, ¿no? ¿Los he tirado? Vale, he tirado la caja de candados Podría hacer Esto, ganzúas Hostia ¡Qué putada! ¡Qué putada, tíos! Podría haber hecho un huevo de ganzúas Ya lo sé para otra vez, eh Creo que además en casa tengo bastantes candados Tengo dos o tres Puedo hacer unas cuantas ganzúas Pero lo que no entiendo es por qué No puedo usar este lockpick A ver Para abrir puertas sin llave ¿Es posible que también necesite el destornillador? Creo que sí Es que, a ver He estado mirando guías y tal Respecto a la información que me pusiste en los comentarios ¡Oh, oh, oh! Son dos A ver si no me ven Fuck, tío Me ha matado ¡Qué cabrón, tío! ¿Pero cómo puede ser esto, joder? ¡Ah, tío! Me hacen... Es que me hacen autoshot Lo he perdido todo, tío Debería haberme pirado, joder Debería haberme pirado, hostia Tenía la caja de herramientas Tenía de todo Pues nada Vamos a... Vamos a respanear en nuestro shelter En serio Lo de arquería Es un... Es un desfase O sea Lo de arquería No tiene ningún... Ningún sentido Yo quería ir con flechas y arco Pero es que es imposible Porque es que... Yo creo que le he dado, vamos Yo creo que le he dado en toda la cabeza Pero... A empezar de cero Fijaros Que lo que tenía en el... En el cofre Tenía carne Que por cierto me hace falta Vale, con esto puedo hacer ganzúas Yo no sé si la casa de eso Es de esos Es posible, ¿eh? ¡Wow! Me da mucha rabia Porque me costó encontrar la caja de herramientas Pero no pasa nada Seguiré loteando Y en el siguiente capítulo Ya tendré la caja de herramientas Seguro, ¿vale? Y intentaremos coger una... Una casa Nada más, gente Lo dejamos aquí No pasa nada Primera muerte Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!